Hay un límite que rompe el deseo, hay algo nuevo que va más allá La pasión de tu vida, el giro de tu supo se abandó Te dejó el límite y te muerde sueños, sube en lo oscuro de tu corazón Y la noche que te dejó, la noche que te dejó, la noche que te dejó La noche que te dejó, la noche que te dejó, la noche que te dejó La noche que te dejó, la noche que te dejó, la noche que te dejó, la noche que te dejó La noche que te dejó, la noche que te dejó, la noche que te dejó, la noche que te dejó La noche que te dejó, la noche que te dejó, la noche que te dejó, la noche que te dejó Y tu poder es einfach donde olvido Y voy a sientarte tu obsesión Y vivir a mi corazón Y vivir a mi corazón Y vivir, a mi corazón Y vivir en la vida Y vivir en la vida Y vivir en la vida Y vivir en tu boca Y vivir en tu birra Y vivir en tu boca Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video